Centrícula, 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 ya, otra vez Coloca tu pulo para atrás, coloca tu pulo para atrás Coloca tu pulo, coloca tu pulo, coloca tu pulo Dentro, 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 dentro ¡Avante! Soy tu nena mala de nuevo De nuevo Soy tu nena mala de nuevo De nuevo Este es el baile de la cintura Cuando es de la camiela runda Toda la cordillaération Su gata de sólo ¡Ey! ¡Cintura! 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 ¡Cintura, cintura, 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 cintura ya! ¡Otra vez! ¡Soldela con las manos arriba y cintura!